Empezamos de algo clásico. Describe tu personaje en tres palabras. Asier, porfa. Sátiro. Inteligente. Y satánico. He estado en Las Vegas, en Bangkok, en Amsterdam, y no tenemos nada que mediar. Nada. Si dieran estrellas Michelin a un club, nosotros tendríamos tres o cuatro. Yo diría fuego, duda, conciencia. ¿Estás seguro de que quieres que me levante? Porque si me levanto vas a pasar las próximas vacaciones en una bolsa de plástico. Terror. Entrañable. Y... Y drogadicto. Yonki, tío. Yonki. 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 Punto. No me gusta que mamá te vea drogado. ¿Y a ti qué más te da? Si no me conoce, y a ti tampoco. Si ojalá me viera drogado y me diera una hostia. Y me dijera que qué coño estoy haciendo con mi vida, pero esto no va a pasar, Moi. Todos sois criminales, pero podemos ver en vuestros personajes también los seres humanos, como un marido que está de luto, un hijo preocupado por su madre. Moises incluso a veces parece un poco caballero. Pues si eso es bueno, presentar a los criminales así, como la gente un poco buena. Pero con una ficción nunca intentas adoctrinar. Tú muestras una forma de vida. Todos los personajes tienen millones de aristas, como nosotros. Si no sería naive, si no sería una película de Disney, con todos mis respetos para Disney. El malo sería el malo, el bueno el bueno, y sabríamos cómo iba a terminar. Sería moralista. Esto no es un panfleto. Es una ficción llena de aristas para que el espectador pueda comprender todo tipo de decisiones y así todo tomar la suya propia. Y sobre todo lo que queremos es impactar. Impactar, romper las cabezas y que mediante un entretenimiento voraz se esté hablando de algo que realmente es para analizar, para empatizar o para que cada uno tome su visión. Pero está claro que no existen malos porque sí. Moises es como es, Cristian es como es y Romeo es como es, porque han vivido ciertas cosas, porque están enfermos, porque han tomado decisiones equivocadas en su vida, por una ira que es necesaria contar, por una necesidad de venganza o por una humillación que han vivido en algún momento de su vida. Todo eso es lo que conforma un personaje. Todos esos vértices son oro para un actor y para una historia. Y es necesario. Si no, sería plana. No se puede ser un por cien malo, Miguel. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Asier. Creo que no lo podía haber explicado mejor, incluso lo que yo siento con respecto a tu pregunta. Yo también creo que los malos no se hacen, ¿no? O sea, yo tenía un maestro en el mundo del teatro que me decía, tú no puedes entrar y hacer de rey, ¿no? Que los otros te hacen rey, ¿no? Porque si tú entras y dices, yo soy el rey, ¡oh! Soy el rey. No, si tú entras normal y todos los demás hacen como... El espectador entiende que tú eres el rey porque no lo has explicado tú si no lo explica el otro, ¿no? O sea, que creo que el malo no tiene conciencia de malo. El malo es que los demás y el juicio del espectador y el juicio de los otros personajes crean este villano, ¿no? Pero no decís ahora un poco que las personas, generalmente, no solo los hombres, así, pueden tener algunas excusas para su... Eso es porque son idiotas. Perdón, pero si un espectador cree que después de ver Sky Rojo tiene la excusa para maltratar a una mujer, eso es porque él es idiota. Vamos a tratarnos todos como personas inteligentes, porque yo te muestro un asesinato, tú tienes tu decisión en tu vida. Tú tienes que saber cómo... Yo no he venido aquí a educar a la gente, yo he venido a apretar los resortes de la gente. Es lo que hace un artista. Apretar los resortes, crear dudas, entretener, no adoctrinar. Eso cada uno tiene que ser lo suficientemente inteligente. Entonces seríamos todos terriblemente políticamente correctos y aburridos y viviríamos en una sociedad gris. No, cada uno tiene que tomar sus decisiones en su vida, ¿no? Está claro, Romeo ama a su club, ama a su familia, cree que tiene una imaginación desbordante para el sexo y que está haciendo una acción social. Y cree profundamente en lo que hace. Y se siente que le han destrozado la vida. Ha muerto su mujer, le ha engañado la mujer a la que ama, le han robado el dinero, le han dejado paralítico. Y todo eso en una persona inteligente es una bomba de relojería. Ya tenemos la historia. Es lo único que importa. Pues algún tema más relajado. ¿Me podéis contar algunas anécdotas del rodaje? Algunas situaciones divertidas o quizás muy raras. Enric, ¿tienes algo? ¿Recuerdas algo? Cuéntalo del perro. Mucho de Miguel Ángel tiene una anécdota muy guay de un perro. ¿Sabes lo que pasa, Martina? Que llevan un día y medio escuchándome hablar cuando me preguntan. Siempre cuento la misma anécdota. Y te la voy a contar. Es así. Siempre así. Bueno, vamos a contarlo al público polaco. Vale, pues mira lo que me pasa. En el último capítulo hay una escena donde yo, mi personaje, para limpiar su conciencia, fíjate lo cínico que es, él para limpiar su conciencia de las cosas que ha hecho mal, decide que él si pesca, coge un pez y lo tira al mar. Él rescata perros abandonados que encuentra por la calle. Entonces tuvimos la escena donde yo rescataba a un perro, ¿vale? Y cuando llegué al rodaje vi que era un perro de agua. Los perros de agua, no sé si luego que te manden una foto, son perros que son muy miedosos y tienen mucha energía, ¿vale? Cuando yo lo vi, le dije al adiestrador, veo que es un perro de agua. Me va a morder. Y me dijo, a ver, no creo. Y yo dije, no creo. Cuando tú eres dueño de un perro, ¿sabes si va a morder a alguien o no? Me dijo, no creo. Y cuando dijo, no creo, yo me quedé y le dije, hombre, por favor. Y me dijo, juega un poquito con él. Y yo jugué un poquito con él. Y en la primera toma, el perro me mordió. Aquí, ¿sabes lo que? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿El perro de agua es esto? Un perro de agua. Ahí tienes un perro de agua. No, no. O sea, acaso, un perro de agua. Pero puedo ver que después de contarlo tantas veces, todavía es divertido para vosotros. Pues está bien. Sí, mira qué bonito el perro de agua. Mira, mira, son bonitos. Pero mucha energía. Y yo lo cogí así y hablaba a Coral. Le estoy hablando a Coral porque no sé qué, no sé cuántos. Y el perro hizo, ¡guau! Y me mordió. Y yo me quedé, ¿sabes? Los tobillos, los tobillos temblando. Tiqui, 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 tiqui. Yo estaba así, en la toma. ¿Sabes? Miedo, miedo, Martina. Mucho miedo. Se tiene que sufrir en ese campo, ¿sí? Para ser artista. Y dime, Andy, quizás tú, dime, ¿cómo fue el rodaje en ese lugar tan especial? Yo pasé dos años de mi vida en las Islas Canarias. ¿Cómo se puede concentrar y trabajar ahí? ¿No es fácil? No, no es fácil. Porque aparte cuando estás cerca de la playa y no puedes ir hasta ella porque estás en un set, es como, joder, o no tener tiempo para subir al Teide o… Pero bueno, igualmente fue un regalo porque realmente estábamos en el contexto de pandemia, estábamos confinados en Madrid. Madrid era un sitio bastante hostil y de repente poder coger un avión, irse a Tenerife, que era verano. Y yo siempre lo digo, que cuando pasan estas cosas en nuestro trabajo es como estar de colonias, es como estar de campamentos y que te pagan por ello y que te vas con tus amigos a un hotel todos juntos. Martina, Enric me llevó a mí al Teide un día. Él, me llevó él al Teide y arriba me dio un beso con el atardecer, fue muy bonito. Es verdad, me llevó al Teide, fue muy bonito ese día, tengo un gran recuerdo. Es muy mocedoso, ¿eh?